Han de pensar que por hablar mal van a poder parar mi camino Si supieran negatividad es la que alimenta mi estilo No pintan huellas ni al caminar mucho menos la pintan conmigo Ya pasé por lo que usted logró y en el retrovisor yo lo miro Ya sabemos que hablan por hablar y que nada les viene el sentido Mientras yo voy para arriba van excusando lo que no han vivido Si son celos tal vez ansiedad de lograr lo que nunca han podido Vale más me dejen trabajar porque yo sé muy bien lo que digo Y si sale un jale vamos pa' delante Si andamos en el desmadre no nos agarran dormidos Arreglando trato con los menos grandes Es porque de gente importante ya se me llenó el camino De su cara va cambiando la expresión al ver puros triunfos al hilo De aquí pa' delante pues me encargo yo de que no cambie mi destino Ven pendiente de lo que hago mal y lo que sabe bien no le agrada Desde frente mis compás serán pero cambian al darles la espalda Lo derecho no se ha de ocultar dicen que contra mi ya no hay nada Sigo siendo aquel que cambió y también les dejo la enseñanza Se voltean cuando me ven pasar La maldad de su cuerpo se abraza Al parecer los hice enojar Mas si hay miedo el coraje se apaga La verdad yo no los veo llegar Asustados los trae mi mirada Quisiera irse logren animar Nada más pa' que sientan la riata Y si se aleja le vamos adelante Si andamos en el desmadre no nos hagan dormir Arreglando trato con los verdos grandes Porque de gente importante ya se me llenó el camino De su cara va cambiando la expresión al ver puros triunfos al hilo De aquí pa' delante pues me encargo yo de que me cambie mi destino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!